Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Viernes de Pandas Y en esta ocasión nos tocaría Sr. Panda Parece muy heavy metal, ¿no? Siente ganarte y después venderte al precio más fuerte Tengo poderes, soy el rey Siento poderes, bien mames No olvidaré aún, no Tengo poderes, soy el rey Siento poderes, bien mames Bien mames, mataré aún Señor payaso, vuelve Perdóname si puedes Señor payaso, vuelve Extraño como a nadie, como a nadie Tengo poderes, soy el rey Siento poderes, bien mames No olvidaré aún, no Tengo poderes, soy el rey Siento poderes, bien mames Mataré aún, siempre Siempre Sabes que no mentiré Siempre Mientes que no mentiré Siempre 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 Sabes que no mentiré Siempre Siempre Sientes que Le voy a hacer Le voy a hacer No mentiré No mentiré Este tema Este tema que lo digo Pero No me gustó Este tema Para ser sincero O tal vez Yo no le entendí bien La letra No lo sé Pero bueno Gustos hay gustos No sé Nada Nosotros nos volvemos a encontrar El próximo viernes de Panda Déjenmelo en los comentarios Ustedes Que les pareció Si entendieron La letra Que 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 Dice No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye